En cuanto acabe la masa no me pongo un vestidito y salgo a la calle a buscar un monstruo que me chulé. Está el libro guapo. Si les sabía que me acaban de esta cosa al final. No, gracias, queridas de la hora. Y por cierto... Ven, traiga el bravo. Esto es lo que nos conoce. Bueno, pues nos sufremos un poquito. ¡Esa mente es aquí! Ya estás perdiendo esa de memoria. Mira, si no fuera, porque te van a tratar de irme a la residencia. Por cierto, perdóname. ¡Otra vez! No, no, no. 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 Sí. 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 Pero no podíamos irme a la casa. Sí. Pero si no fuera, pues no fuera. Mira. Mira. No. 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 Un adicto, tío. ¿Qué estás viendo, tío? Tío, aquí en la serie esta. ¿No te vienen a surfer? Tío, vaso del trágono, es muy peligroso para mí. ¿Estás hablando? Si ahora es cuando están los mayores horas. ¡Jerfíjense! ¡Jerfíjense! ¡Jerfíjense!